Muy buenos días, qué alegría poderlos tener en ventana al tiempo. Bienvenidos, les saluda Brigitte Paz. Es jueves 2 de enero y para hoy se esperan condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, con pocas probabilidades de lluvias. Pero qué te parece si le damos un vistazo a las temperaturas de las ciudades más importantes del país. Comenzamos con la zona norte, San Pedro Sula. Las temperaturas andarán con una máxima de 33 grados centígrados y la mínima descenderá a 21. Un sol bonito y mayormente despejado. La capital, Tegucigalpa, su máxima es de 28 grados centígrados y descenderá el termómetro a una mínima de 14. Cielos parcialmente cubiertos en esta zona. Nos trasladamos hasta Roata. Mismas condiciones de esta semana con máximas apenas de 28 grados y la mínima será de 25 con vientos frescos. En Olancho, la máxima será de 30 grados centígrados y la mínima descenderá a 18. En Ciguatepeque, conocida también como la ciudad del corazón de Honduras, ya que su ubicación es justo en medio del país. La temperatura es de 28 grados centígrados y la mínima será de 14. La noche estará muy fresca, sin duda. Para Danli, su máxima es de 29 grados centígrados y la mínima será de 15. El atardecer lo podrás apreciar a las 5 y media. Así culminamos el estado del tiempo. Mantente siempre informado acerca del clima. Te espero por la noche para darte más detalles. Me despido cariñosamente. Saludos.